¿Mi mamá está bien? Su presión está algo baja, pero ya tomó sus pastillas. No te preocupes, Sofía. Pero, ¿cómo estás tú, hermana mayor? Aparte de orbitando en el espacio exterior con tu nuevo amor. No quise ocultársela a mi mamá. No hubiera sido justo para Salvador. Él no merece una relación clandestina. Y yo no tengo nada de qué avergonzarme. Todo lo contrario. Ya captamos el punto. Y nos da gusto que te quites de encima tanta presión y que puedas ser tú misma, neta. Me engaña, que esa es la nueva Sofía que queremos ver. Toda mi vida he hecho lo que los demás esperan de mí. No tuve una adolescencia normal. Nunca supe qué se sentía ser una pijamada con mis amigas. Y mi primer novio de verdad fue Patricio. Qué patético. Pero hoy... Hoy quiero recuperar tantas cosas, aprender a ser yo misma. Tienes todo el derecho. Y por la empresa, no te preocupes, que Alexa y yo nos encargamos. ¿No es verdad, hermana Mediana? Vale. Vale. ¿Y cuándo le vas a dar la noticia a Patricio, eh? Ya se lo dije. Reaccionó muy mal. Me preocupa lo que pueda hacer. Y no sé si mañana te encuentres con la sorpresa de que te presente su renuncia. Mire, mijo, no me lo tomes a mal. Pero bueno, a mí tampoco me termina de cuajar eso de que a la señorita Sofía de repente le haya entrado el amor por ti. Pero no pases a creer que tu hermana y yo andamos de mala leche, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor tú y la señorita Sofía pues han platicado más. Y Marisol y yo nomás opinamos con lo que se echa de ver, ¿no? Sí, es en buena onda, chava. No te sientas. Pues al fin y al cabo, a mí como mamá, lo único que me importa es que esa muchacha no te haga sufrir. Y si de verdad está tan dispuesta a quererte... Tan está decidida que ya terminó con el licenciadillo. Así como lo oye doña Guadalupe. ¿En serio, en serio, chavita? Sí, muñeca. En los ojos de Sofía ya vi sinceridad, valor, su fe en mí. Bueno, pues sí tú lo dices, mijo. Yo también lo creo. Y no solo eso, jefecita. Ahora que nos despedimos, lleva dispuesta a enfrentar a su mamá. Así que les pido a ustedes dos que son mi adoración, que le den su voto de confianza este amor entre Sofía y yo. Confíen en mí como lo han hecho siempre. Chavita, mi hijo, ya sabes que siempre vamos a estar contigo. Pero, hijo, es que has pensado en todos los problemas que te van a venir por tratar de encajar en un mundo que no es el tuyo. Mira, madre, lo único que sé, madre santa, es que aunque el mundo entero se oponga a esta relación, yo voy a luchar para demostrarle a mi güerita del alma y a todos que mi amor es todo lo que ella necesita para ser feliz. Eso, chavita. Justo cuando las cosas estaban saliendo de control, Salvador llegó y abrió la puerta de una patada y de un golpe puso a Patricio en su sitio. ¡Ay, venga! Que si es un macho, ¿de verdad? Sí, pero Patricio quedó muy ofendido, por eso te digo que tal vez mañana decida irse de la empresa. Mira, si se va, pues tú puedes regresar, y hoy bien no se va a ir. Alexa y yo vamos a hablar con él mañana y en buen plan tiene que entender que no puede mezclar lo profesional con lo personal. Dani, creo que me corresponde a mí hablar con él. Ok. Si eso crees que sea lo mejor, pues... Pero ahora creo que necesitas descansar, neta. Y soñar en todos los momentos de amor y pasión que vienen de aquí en adelante con Salvador. Que serán muchos, que te lo digo yo. con la paz de las montañas te amaré tu locura y equilibrar Gracias, virgencita. Gracias. Gracias por haber despejado las dudas que me separaban de Salvador. Como me enseñaste a hacer con un grito en cada beneficio Y si Sofía Ripoll está arriesgándose tanto como tú dices, pues vamos a apostarle a tu felicidad, chavita. Se agradece, madre santa. ¿Qué me dices tú, muñeca? ¿Cuento contigo para que me apoyes en esta carrera? Mi escudería sin ti no estaría completa. Soy de tu escudería, chavita. Pero como siempre el que va manejando eres tú. Así que, pues, si de pronto te rompes la... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No sé, te rompes la cabeza. Yo voy a estar ahí para auxiliarte. Eso es todo, muñeca. Hoy Sofía me devolvió la vida. Las razones para seguir mis sueños. Logré una meta importante que por momentos creí imposible. Pero ahora que la alcanzo, siento que es apenas el comienzo. Ahora que Sofía y yo estamos juntos, nada nos va a detener. ¡Nada! ¡Ja, ja, ja! Tu amor me da el valor que necesito para luchar contra todo, Sofía. Porque amor quiere llegar muy lejos para demostrarte que no te equivocas al apostar por mí. Te amo, Sofía. Te amo como nunca me ni amaré a nadie. Te amo. Te amo y podría gritarlo al mundo entero. ¡Te amo, Salvador Cruz! Hasta el fin del mito. En secreto y en silencio te amaré Arriesgando el otro olvido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto por ser algo no perfecto te amaré Te amaré Te amaré Como no está permitido Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido Tu cuerpo quedó grabado para siempre en el mío, Salvador. Te amo. Te amo. Te sigo he decidido Te amaré De veras muchas gracias virgencita y a ti Diosito por responder mis oraciones con semejante milagrazo Hoy estuve con la mujer que amo y voy a dormir con la sensación de tenerla en mis brazos Ay, qué cambia hermana mayor Te ves más linda así Dicen que el amor es el mejor maquillaje Esa es la mejor neta que he escuchado Oye Ayer ya no quise bajarte de la nube de felicidad en la que flotas pero quería decir No me asustes, Dani No, tranqui No es para que te asustes Al contrario te va a dar mucho gusto Ayer me hice ¡No voy a doler! Ay, qué bueno, Dani Me da gusto que te des la oportunidad Ok No es un noviazgo de los que te quitan el aliento como el tuyo pero lo quiero mucho Ya era tiempo de que dejaras atrás lo que no puede ser ¡Felicidad! ¿Vas a ir a la oficina, niña? Me preocupa que Patricio renuncie y deje todo botado ¿Eso significa que vas a retomar tus obligaciones como directora de... Eso significa que voy a dejar algunas cosas claras con él respecto a la empresa Hola, mi amor Perdonando pero no pude aguantarme las ganas de saber cómo amaneció la dueña de mi corazón Bien, mi amor desesperada por verte ¿Se te antoja la idea de pasar un día de trabajo conmigo? ¿Por qué tan feliz, Fausto? ¡Se ve! El amor que no hay que el amor que hoy vuela libre como mariposa por cada rincón de esta casa Sofía tiene nuevo novio y amaneció más enamorada que nunca Me encanta la idea ¿Puedes pasar por mí a la fábrica? ¿Qué vas a hacer allá? Pedirle a Patricio que no confunda las cosas Mi abuelita del alma yo creo que... ¿Pasas por mí? Va que va Allá nos vemos y que mi amor te acompañe Lo llevo pegado a mí desde ayer Te amo Buenos días, señorita ¿Qué tal, Iker? La felicito por estar tan enamorada pero sobre todo por ser correspondida Hasta el fin del mundo Y a pesar de todo Te amaré Hasta el fin del mundo A fuerza del corazón Te seguiré Mi amor No nos podrán detenerte Protegeré Hasta el fin del mundo Te amaré Te amaré Hasta el fin del mundo 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 Te amaré Te amaré